Igual la carne es más complejo, porque tiene que ver con la política ganadera, con la oferta, con cómo se comercializa. En los últimos 40 días... Me parece un poco simplista reducirlo. Obviamente que los supermercados tienen un rol, pero simplemente eso no puede explicar lo que pasa con la carne. En los últimos 40 días, los supermercados nos robaron 200.000 millones de pesos. Con el barullo de la inflación que bajó, que el dólar que subió... Todo mentira, porque las cosas son nacionales. Con ese barullo, a toda la familia nos sacaron de diciembre. Saquen la cuenta ustedes, si no pagaron de más. En diciembre y en enero, 1.000, 1.500 pesos de más. Bueno, se llevaron 200.000 millones de pesos de los argentinos. Y después nosotros nos peleamos, que te doy el 30, que quiero el 40. Nos peleamos entre nosotros y solo estos tipos se ríen de nosotros y se llevan la plata. La culpa es de ellos. Y nosotros nos peleamos por moneda y ellos se ríen. Hace tiempo que nos vienen haciendo esto. Tenemos que terminar con esta intermediación parasitaria y que los mismos productores... Armar un sistema de venta, que el mismo productor, el mismo fabricante nos venda directamente al consumidor al final. Mire, están indignados los productores, porque dicen, ¿cómo puede ser? Yo traigo esta mercadería acá, la vendo a 10 pesos y después la vio en un supermercado a 30. Y alguien que me viene a comprar acá se la vendo a 10. Pasa así, pasa así. Mire, yo lo hago hace muchos años, no estoy hablando, porque todos los días tiene mercado. ¿Y qué valores tiene la lonja? No, la lonja es mucho más barata. Pero yo no quiero hablar de la lonja. La lonja es la carnicería. Yo no quiero hablar de los negocios de mi familia, porque ellos tienen otra función. No quiero hablar porque parecería que yo quiero venir a vender la lonja. No, 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 no. ¿Usted vende más barato? Sí, por supuesto. Pero no es la lonja, es todo. No es solamente la carne. Todo. Usted va al supermercado y todo le cobran el 200%. Yo le doy la carne, pero usted es el rey de la carne argentina. Está bien, sí. Porque además somos un país carnívoro. El asado es... Mire, la carne siempre... Hoy tendría que estar el corte sacando el lomo. Sí. La carne tendría que estar de 80 a 90 pesos. Porque es el precio que se paga en Linier. De lo que se paga en Linier siempre es fácil saberlo. Usted tiene que multiplicar por 4 y bajarle el 10% al corte más caro. Hoy se está pagando 25, 26 pesos. Esto significa que por 4 son 100. Menos 10%, 90 pesos tendría que valer. El corte más caro. El pecheto, la colita de cuadril. Y de ahí para abajo. Sin embargo, usted va a unos negocios y cobra 170 al vacío. Usted ve como 240 al lomo. Una cosa que... Bueno. Prohibitivo realmente. Bueno, lo dejo comer.